Angélica Farel, esta mujer de 40 años, y escuche bien, hace 3 meses le realizaron una cirugía, una cranioplastía. Ahora necesita la ayuda de todos porque no tiene donde vivir. Ella trabaja por la zona del Mutualista y necesita ser casera por esta zona. Señora Angélica, gracias por acompañarnos. Buenos días, señorita, y agradecida por compartir conmigo mi pene y mi problema. Y alegre porque me invitaron aquí a su revista, ¿no? Cuéntenos, ¿usted está buscando ser casera? Sí, yo estoy buscando una casita, porque sea por la Mutualista, porque ahí es cerca a mi casa, a mi trabajo. Y así no corra el riesgo del riesgo que estaba corriendo cuando vivía en el Plan 3000. El Plan 3000 era de 5 de la mañana, tenía que salir y andar 4 cuadras para conseguir un migo que me lleve hasta mi trabajo. Y me di cuenta que los últimos días había un hombre que me estaba siguiendo, ya era la cuarta vez que estaba, yo miraba para atrás y lo veía ahí atrás y me daba miedo ya. Así que por esa razón me decidí cambiar a la Mutualista, pero la cosa es que ahí pago 600 bolivianos de alquiler y mi sueldo casi no me da, porque usted sabe que todos los días tengo que comer, todo río una cosa, otra cosa. Comer medicamentos, ¿no es cierto? Sí, también. Comer viviente del cáncer. Sí, dos cánceres, cáncer de colon y cáncer de matriz. Hace unos tres meses me hicieron una cranioplastia igual. Necesita dinero, necesita dinero para comprarse sus medicamentos, pero también necesita dónde vivir por la zona del Mutualista, de casera. De casera, sí, eso es lo que estoy pidiendo a la población, que me ayuden por favor a conseguir una casita para cuidar por la Mutualista de casera. ¿Usted nos decía que está sola? Sí, estoy sola. No tiene a sus hijos, no tiene a su esposo que le ayude. No. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Dónde están? Mis hijos cada quien ha hecho su vida y a mí como se dice me ha puesto a un lado. Eso es lo que pasa y no se puede hacer nada contra eso porque según ellos, todo hijo, según mi hija puede ser lo que me... Todo hijo, mamá, llega a una edad y todos hacen su vida y es adiós, mamá. Eso ella, mi hija, me lo ha dicho. Porque hay que ayudar a los padres, ¿no? Hay, pero no hay. De mi parte no. ¿Su esposo no tiene esposo? No, porque con la experiencia que sufrí ya tengo miedo tener marido. ¿Para qué? Tengo miedo. Ahora está viviendo en una casita, pero el costo es muy elevado. El costo es muy elevado. Son 600 bolivianos que pago mensual y no me da porque en mi trabajo gano a la vez 1.800 con descuento de la AFP, mi seguro. Entonces, más bien yo agradecida con la empresa, con mi gerente, mi empresa, porque imagínense me dieron la oportunidad y con ser que soy discapacitada. Ya hace casi tres años que trabajo en esta empresa y yo bien agradecida con ello, más bien. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que la señora Angélica busca, busca cómo sobrevivir, diferentes actividades, no solamente en el hospital obrero, como nos decía, sino también usted hace servicios a domicilio, trabaja cuidando personas mayores. Sí, miren, aquí está mi número de teléfono y yo también trabajo ahí mismo, en el mismo centro donde trabajo. Cuido a personas mayores de la tercera edad, de ahí hay veces me llevan a su domicilio y también cuido a personas de la tercera edad. En horario que salgo de mi turno de trabajo, ahí puedo. Lucha. Muy alegre, muy contenta porque me encanta hacer ese trabajo. Y en este mes de la madre nosotros queremos felicitarla por ser una mujer luchadora, una mujer valiente realmente, ¿no es cierto? Ahí están los números telefónicos para que usted pueda comunicarse con la señora Angélica Farel, que necesita de la ayuda de todos. Quizás alguien que la vive por la zona del Mutualista o conoce que necesitan de casera, pues puede llamarla a la señora Angélica. Gracias por acompañarnos. Me encantaría, por favor, si es que si ustedes pudieran, para el Día de la Madre, regalarnos una serenata a todas las trabajadoras de mi empresa, porque la mayoría somos mujeres que somos madres y nos encantaría una serenatita ahí para nosotros, todas las trabajadoras, pues todos trabajamos y luchamos todas. Es seguro que sí, nos comprometemos. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí festejándolas porque realmente se lo merecen, merecen todo lo mejor. Muchas gracias, que Dios las bendiga y gracias. Gracias a usted. Le despido de usted, que tenga un buen día. Igualmente, gracias.